Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Realmente, en esta Argentina que nos toca vivir, uno no sale del asombro. El mismo bloque del PRO, de la ultraderecha oligarca en la Argentina, que tomó préstamos por 44.400 millones de dólares al FMI, que además se lo robó, y lo fugaron íntegramente, girándolo a paraísos fiscales vía los bancos privados. Esos mismos tipos hoy se niegan a apoyar un acuerdo bastante racional que le permitiría a la Argentina no entrar en default. Hay que ser malparido, gente de mierda, hipócrita, soretes, de la peor calaña, ladrones, ladrones de guante blanco, gente rica, que goza de total impunidad en la Argentina, porque claro, tienen cooptado el poder judicial. Hoy nos venimos a enterar que los que tomaron la deuda no apoyan el acuerdo. Miren, varias consideraciones sobre el acuerdo. La primera es que el presidente dijo que no iba a haber ajuste, sobre todo sobre el gasto social que significa atender a 22 millones de argentinos que hoy están protegidos. No va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional, no va a haber reforma impositiva. Y la verdad le creo al presidente. Y creo que hay que acompañarlo por estas horas, ordenar las cuentas y salir adelante. Vamos a tener tres años de gracia. 2023, 2024 y 2026. 2024 y 2025. Tres años de gracia. Recién vamos a empezar a pagar en el 2026. Y después el prorrateo de la deuda a 12 años. Es una primera negociación. Yo estoy seguro que Argentina y el continente en posiciones más fuertes vamos a poder encarar otras negociaciones que permitan ordenar cada vez más este tema. Además, lo dije ayer, lo digo hoy. El presidente prometió que vamos a tener exportaciones por 100.000 millones de dólares. Eso es de un altísimo impacto en la industria, en el comercio interno, en la producción de trabajo genuino. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que avancemos en esto. A todo el troco kirchnerismo que hoy se hacen los pistoleros y los revolucionarios. Quiero decirles que Néstor Kirchner nunca quiso entrar en default con el Fondo Monetario. El default que se declaró aquí en nuestro país, si estuvimos dos años en default, fue con el sector privado, no con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario Néstor Kirchner le pagó 9.810 millones de dólares. Entonces, no quiero que charlatales de café absolutamente irresponsables vengan a plantearnos y a querer corrernos por izquierda el tema del default con el Fondo. Repito, 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 el jefe político y fundador de esta corriente histórica, Néstor Kirchner, nunca, nunca entró en default con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy importante, por estas horas, decir estas cosas. Hoy tenemos un tránsito, un camino, un camino viable, un camino posible. También queremos que la mafia macrista se pudra en la cárcel. Los hijos de mil putas tienen que pagar lo que hicieron. Después nos vienen a acusar de no sé qué cosa a nosotros. 44.400 millones de dólares hicieron desaparecer. Que ahora los tenemos que pagar el conjunto al pueblo argentino. Bueno, queremos que se les caiga con todo, con todo el peso de la ley a esta gente. En otro orden de cosas, yo pensaba ayer, que bueno sería que si Rusia se retira de Ucrania, la OTAN se retire o retire todas sus bases de la frontera rusa. Acá tenemos a todos los medios de mierda, esto que tenemos en la Argentina, haciendo, agitando las banderas de la OTAN y las banderas pro norteamericanas. La verdad, una manada de forros que actúan por plata, con contratos hipermillonarios, periodistas alquilados, que no me merecen absolutamente ningún respeto. Por eso digo que una buena solución es esa, que Rusia se retire de Ucrania y que la OTAN retire todas sus bases, muchas de ellas atómicas, de la frontera rusa. Ese es el camino para la paz. Dudo que eso pase. Me parece que estamos en una contienda que no es Rusia-Ucrania. La contienda es, ¿quién es la próxima hegemonía mundial? Estados Unidos llega a su fin, Estados Unidos llega a su fin. Y bueno, viene una nueva hegemonía chino-rusa, que parece que viene con todo. Miren, ayer una muy mala noticia para Occidente. China empezó a crear un sistema SWIFT que está muy ligado a la interconexión de las redes bancarias en el mundo. Y amenaza ser muy superior a la red SWIFT que existe hoy. Empieza a haber dos planetas y Argentina tiene que empezar a debatir dónde se va a parar. Piénsenlo. Bueno, yo hoy me quiero despedir con una canción de los Guaraguau, un conjunto venezolano de la década del 70, que, bueno, recrea el repertorio de Alí Primera y que hace de la canción revolucionaria el pan de cada día. Un abrazo grande. Hasta mañana. Amén. 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 Gracias.